La noche soñó mi madre Que me apretó con sus brazos Me dijo, hijo querido Ya deja de andar tomando Que el vino no cura nada Solo te va a hacer pedazos Me mata el remordimiento El pecho tengo en pedazos Anduve cantina en cantina Mi vida desperdiciando Sufrió mucho por mi culpa Porque nunca le hice caso Está pintado en tu tumba Llorando tu hijo el borracho Porque le haces mucha falta Para escuchar tus consejos Yo sé que desde el cielo Por tu hijo sigues rezando Borracho, siento tu presencia Cuando estoy agonizando Está pintado en tu tumba Llorando tu hijo el borracho Porque le haces mucha falta Para escuchar tus consejos Yo sé que desde el cielo Por tu hijo sigues rezando Borracho, siento tu presencia Cuando estoy agonizando Borracho, siento tu perdonar Onor, quiero silencio iparte Cuando estoy agonizando Cuando estoy agonizando atori Perdon zes Cuando estoy agonizando Murcia Pedra Pse Cabe E Pot Est Cabe motors Gracias.